Amiga, ¿acabaste de escuchar ese ruido? Sí, amiga, son las campanas que llaman al duende Ay, no, amiga, tengo mucho miedo Vamos a ver Amiga, yo creo que ese sonido proviene de esos árboles Uy, sí, amiga, ahí están saliendo los duendes Tía, ¿sí se dio cuenta que ahí está un zombie? Uy, mi hijita, no digas eso, que me da miedo Vamos a escondernos, tía Tía, escondámonos aquí antes de que el zombie nos vea ¡Mire que ahí está! Oye, hermanastra, ¿te das cuenta que esa brujana que se esconde detrás de todos esos árboles? Sí, hermanastra, yo creo que viene haciendo algo para que se esconda Sí, hermanastra, vamos a esconder, vamos a esconderlo Hermastra, mira, esa brujana que convierte a la persona en sapo Uy, no, hermanastra, qué miedo, mira que ahí viene un niño Uy, yo lo voy a ayudar, yo lo voy a ayudar Amiga, ¿te diste cuenta de ese chico? Es demasiado guapo Uy, sí, amigo, es un papacito Vamos a conocerlo Vamos Amiga, pero yo voy primero, ya Ay, amiga, tú como siempre, pero me dejas algo Ya, está bien Tía, si se dio cuenta que esa chica quedó embarazada solo por respirar ¡Wow, sobrino! Vamos a preguntarle por alguien que le salió embarazada Sí, 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 vamos a preguntarle Oye, amiga, ¿cómo quedaste embarazada? No sé, amigo, estaba tomando aire y quedé embarazada Yo no sé cómo decirle a mis padres ¡Wow! Le mordió un murciélago y mira lo que sucedió Esta chica había salido muy feliz de su casa pero de pronto le comenzó a picar el cuerpo Y así fue, encontró un árbol lleno de murciélagos Así que la chica fue corriendo a esconderse y se dio cuenta que un murciélago le había picado a esa señora ¿Nunca heridas hubieses visto un murciélago? El hijo de Spider-Man estaba jugando con su nueva pelota Y de pronto se dio cuenta que el duende lo estaba observando Así que él muy valiente fue a atraparlo pero de pronto pasó algo muy extraño Comenta si crees que el duende se llevara al hijo de Spider-Man Mi amigo emocionado fue porque vio a Grinch Amiga, ¿se te diste cuenta que ese chico se emocionó? Sí, amiga, es que en la época navideña vio a Grinch ¡Ay, amiga, es verdad, vamos que yo lo quiero conocer también! Él se acercó muy emocionado a conocer a Grinch Pero Grinch le estaba muy mal y le cogió el pie ¿Tú crees que a él no le gusta la Navidad? La cigüeña cumplió nuestro deseo ¿Y si te diste cuenta de dónde están saliendo los regalos? Sí, amiga, es el taller de Papá Noel porque los demás están trabajando ¡Uy, amiga, pero vamos a decirle que yo quiero uno también! Papá Noel, damos regalos Papá Noel, yo quiero un hijo Mira que hay una cigüeña con tu hijo Papá, cuenta la vivienda que dentro de ese bosque está la cueva de la Pitufina ¿Verdad, mija? ¡Vamos para conocerla! ¡Vamos, papá! Papá, en esta dirección está la cueva de la Pitufina ¡Vaya, vea! Ya, 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 mija, yo voy a verla ¡Yo voy a verla! Papá, ¿qué se dio cuenta de que ahí está el castillo de la Princesa Siley? ¡Uy, es muy grande! ¡Vamos a verlo! Sí, papá, yo quería conocerla ¡Vamos! ¡Princesa Siley! ¡Princesa Siley! ¡Mire, papá, que se sobra su castillo!